Mi nombre es Joel Bravo López, soy el secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y presidente del movimiento opositólogo en Tu Despierta. En el día de ayer sufrimos muchas detenciones, sufrimos muchas torturas golpizas por parte de la seguridad del Estado, ya que nos dimos cita para hacer una protesta pacífica en contra de todos los abusos, en contra de todos los crímenes de lesa humanidad del régimen castrocomunista hacia el pueblo de Cuba, pero también contra el vil asesinato que recientemente sucedió en la ciudad de Habano, contra el joven de Tez Negra, Hansel Ernesto Hernández, quien fue asesinado por la espalda por la policía del régimen castrocomunista. Ayer cuando salíamos de aquí de la sede, varios activistas y yo fuimos arrestados en la calle Toscano y otros fueron arrestados en su casa o cerca de la zona centro del parque, donde nos íbamos a dar cita allí en el Teatro La Caridad para de esta forma pacíficamente exigirle al régimen el cese de la represión, el cese de los asesinatos, pero también fuera del régimen castrocomunista de nuestra patria, que no queremos una dictadura, queremos democracia. Bueno, ayer fuimos trasladados hacia el centro de tortura más conocido como Lupó, aquí en la ciudad de Santa Clara, lo cual fui esposado y lanzado al piso en un polígono que tienen allí y virado boca abajo con las esposas. Luego fui llevado a un cuarto interrogatorio y chequeado por la brigada especial de forma violenta y allí uno de los brigadistas me dio con un casco de moto por el pómulo. Allí fui después, luego fui llevado al hospital Aznar de Emiliano Castro para darme una asistencia médica, pero una asistencia médica manipulada por toda la seguridad del Estado, ya que no me dieron un certificado médico, ni mucho menos los médicos se prestaron para denunciar este caso, sino que también se prestan para poder ser manipulados por la seguridad del Estado. Este fue la violencia que hubo, no solo en la provincia de Villaclara, sino en toda la isla, porque íbamos a salir a protestar por el vil asesinato de este joven de test negra, ya que recientemente el régimen ha incrementado la represión contra los defensores de derechos humanos y también contra su propio pueblo. La seguridad del Estado, cuando me estaba golpeando allí junto con la brigada especial, todo es porque estamos entregando en las calles, estamos entregando al pueblo de Cuba, estamos entregándolo a los militares cubanos. Este boletín, este boletín que está llegando al pueblo de Cuba, está llegando a los militares, hace un llamado a esos militares para que se pongan del lado correcto de la historia y dejen de reprimir al pueblo de Cuba. Todo ese ensañamiento que hubo ayer en contra de mi persona, en contra de la sede del Frente Nacional de los Llanos Zapata Mayo, solamente no fue por esta protesta pacífica que íbamos a hacer frente al Teatro de la Caridad, sino por este boletín que estamos repartiendo y no lo que estamos repartiendo. Vamos a continuar con este boletín haciéndoselo llegar al pueblo de Cuba, haciéndoselo llegar a esos militares que aún no tienen sus manos teñidas de sangre.